Huyendo a la policía, mamá Oye, huyendo a la policía Huyendo a la policía Me metí en un gallinero Whispy-dop, whispy-dop-dip Y la bendita gallina, mamá Esa bendita, bendita gallina Y la bendita gallina Me ensuciaron el sombrero Me salí del gallinero, ay mamá Cuando salí del gallinero Me salí del gallinero Me metí en un matorrao Whispy-dop, whispy-dop-dip Y la bendita gallina, mamá Esa bendita, bendita gallina Y la bendita gallina Me volvieron a ensuciar Un pajarito cayó, ay mamá ¿Dónde cayó ese pajarito? Un pajarito cayó En mitad del campamento Y allí todos se asustaron, mamá Oye, que allí todos se asustaron Y allí todos se asustaron Con el pajarito adentro Porque mi mujer es fea Y de raro caminar Me preguntan al pasar Que por qué la quiero tanto Y es que ella tiene un encanto Que no lo puedo negar Es que mancha se parece a la mona Es que mi mujer parece una mona Es que mi mujer parece una mona Es que mi mujer parece una mona Que triste es esperar Que amargo es no saber Si piensas regresar a mí Que triste es despertar Ver la luna brillar Ver la luna brillar sabiendo Que no es más normal ¡Atácala! 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 ¡Debórala! ¡Debórala! ¡Yo estoy con los medios parados y medios sentados! ¡Señores! ¡Oye! ¡Estoy con los medios parados y medios sentados! ¡Señores! ¡Oye! Yo no me explico Usted es igualito Aquí no No me veo No estamos para gente de ciudad Yo tengo como dos meses Sí, no, no Tú estás bien Tú estás bien Jorge, tengo los ganadores de los Grammys Ok, vamos a ver Hay noticias Ganadores de Grammys En este momento Ya usted conoce la noticia De primera mano en el mismo golpe Gracias a Eloy Rosario por el envío De los ganadores en las nominaciones que nos interesan Correcto En Best Tropical Latin Album Ganó Son de Panamá De Roberto Delgado y Orquesta Una producción de Rubén Blades Productions Le ganó atributo a los compadres de Del Canario Del Canario Presunto presente continuo Del Huaco Todo tiene su hora Juan Luis Guerri Que son de los tambores de Víctor Manuel En Best Mejor álbum latino Rock Urbano Alternativo Empate Natalia Lafrucade Ay Natalia Junto con Pitbull Y el álbum Dale Espérate, espérate Un empate Sí Con Pitbull Un featuring El premio Sí El premio fue un featuring También Ajá Que va a ser león En Best Latin Album Best Latin Pop Album Ganó a quien A quien quiere escuchar De Ricky Martin Le ganó a Pablo Alborán El tema Terral De la producción Terral A Alex Cuba con Healer Alejandro Sanz con Sirop Y algo sucede De Julieta Venegas Ya esos son los que nos interesan Best Regional Mexicano Ahí ganaron Los Tigres del Norte Que son unos tigres Esos tigres Le ganaron al Recodo El Recodo iba a ganar Pero dijeron La tarima que sea no aguante Esa cantidad de De gente arriba ¿Cuánto cobrará el Recodo? Son 62 atrás ¿El Recodo? El Recodo El Recodo Son 62 atrás Le ganaron a La Maquinaria Norteña A los Cojolites Y a Matías Y a los Camperos De Naticano ¿Los Cojolites perdieron? Los Cojolites perdieron ¡Guau! ¿Qué Cojolites? Yo quería Mira que los Cojolites Están metidos ¿Qué Cojolites? Sí Nadie estaba afuera No, pero han bajado Han bajado Han bajado Nos dejaron fuera Los Cojolites Sí, porque ellos Me dejaron colgando Ellos quedaron como Ellos quedaron pegados Ellos quedaron como agarrados Y buena expectativa Que había con los Cojolites Sí, hay uno más grande que otro Para mucho acá Había buena expectativa Correa Los Cojolites Los Cojolites Ese premio Los Cojolites Me olía mal Desde el principio A ellos le invitaron Pero se quedaron afuera Ok No, pero ya, ya Va a llegar al grano Sí, entró el señor El señor Entró Bueno, fue que le cogieron La delantera La calle El que premia ¡Los buenas! Eso El que premia Eso es correcto Eso, ¿quién me habla? Joan Peña Perdón, Joan Peña ¿De dónde me habla Joan? En la Churchill En la Churchill Joan Peña Se metió en la tómbola Del día de hoy Gracias Joan Por estar con nosotros En este programa El mismo ¿Se puede usar Pedir trabajo en el aire? Pedir trabajo, sí Michael Miguel pidió Trabajo en el aire ¿Cómo va a ser? Michael Miguel no Te iba a mandar el video Pero no él Y se me pasó ¡Negativo! Pero ¿cómo que pidió? Pidió trabajo Pero él tiene trabajo Y mucho ¿Cómo por él pidió trabajo? ¿Pero qué fue lo que pidió? ¿Pero qué es lo que quiere Michael? Infallable Oye, oye Pidió un trabajo Ahora ponemos los discos Para yo oílo también Dios mío Se oye una voz mía Diciendo algo a Alessandra Porque la gente me dijo No suba eso Dios mío ¿Qué es lo que quiere controlar las redes? Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde es? Ahí Abajo Abajo ¿Por qué razón No tienen 500 eventos Y a mí no me invitan A un evento de eso ¿Quién ¿Quién puede animar una tarima En este país mejor que yo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién puede tener mayor control? ¿Y por qué no le digo ¿Y por qué entonces Hacen 500 tarimas Y yo no animo una? ¿Eh? ¿Por qué esta sociedad Está llena de injusticia Y llena de 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 ¿Por qué Yo no De 500 tarimas Que ese gobierno Porque yo no Animo una Porque este país Porque este país Es mediocre Y ridículo No lo No lo No lo puedo Escuchar Pero espérate Pero espérate Pero es que esta animatación Es la de La que no son gobierno Y parece Él no está Él no está en ningún carnaval En las animaciones Y turismas Él es el rey del carnaval Exacto Ah Tú fuiste rey momo ¿Cuándo te dieron? Ah Pero eso no se puede Lo cortar Ese es simbólico Exacto Entonces él se queja De que no lo están llamando A las tarimas Las tarimas Las tarimas las están animando Gerald Juan Carlos Pichardo No, no, no Él es la del gobierno No, no, no Las tarimas de carnaval Gerald Tengo un entendido Que tiene un contrario No, no, no Pero él dice Del gobierno Del gobierno No, no Y muchas Muchos ayuntamientos Hacen Hacen Desfiles Muchos ayuntamientos También hice del gobierno Ok También hice del gobierno ¿Tú estás animando Carnaval también? Sí, estoy en la de la vega En la vega Con presidente ¿Estás animando también? En el distrito En el distrito Eduardo Santos No, no podemos Ha divertido Ok Yo estoy disponible No lo he notado Ni dejado Tú estás animando ¿Verdad? Un importante contrato Con Red Rock Ok Y tú No sé si es más importante Pero Sí, también El mío es importante En Bonav y Samané Todos ustedes Están usurpando La función de El man ¡Oh! El culpador El culpador El culpador No, no, no Porque ninguno De ustedes Tienen el power Que tiene Michael Miguel Sí, pero No es una cuestión De tarifas Porque yo estoy seguro Que aquí ninguno Está al nivel De Michael Miguel Para la animación De tarifas Ah, bueno Eso es Eso es ¿Yo estoy seguro Que como empresario No se atreve a ofender A Michael Miguel Cuando los dos cheles Nos pagan a nosotros Por las tarifas? Sería bueno hablar Con Michael Miguel No, no No cheles tampoco Ah, ¿tú estás caro? Ah, ¿Joscarlo estás caro? Ya lo sabes Pues si no No, no, no ¿Mi precio? Dios mío Llame a mí Que negociamos Vamos a ver si hablamos Con Michael En relación a todo esto Y si no le gusta El precio de Maribel Habla conmigo aparte Por DM Dios mío Tú puedes hacer Tu mejor día ¿Estás pidiendo trabajo En el aire? ¿Estás pidiendo trabajo En el aire Pide mucho, lindo Dios mío Mira, tú puedes hacer Tu mejor día Con los precios más bajos Que tiene tu tienda Ikea Visita tu tienda Ikea Y entra a www.ikea.com ¿Estás pidiendo trabajo